... Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Todo arte es autobiográfico. Federico Fellini. Muy bien, y ahora vamos a ver si somos capaces de sacar del arte que hoy quien nos visita nos va a brindar parte de su biografía, ya que el arte es autobiográfico. Salvador, gracias por estar con nosotros. Salvador Trapani. Un gusto. Qué bueno, yo soy un admirador. Sabíamos, sabíamos. Y me ha abierto así el alma y la cabeza Federico Fellini y su obra. Desde tu más tierna infancia, ¿no? Sí, el cine en mi infancia fue así como un disparador, una ventana gigante a lo sensible, a lo emotivo. Porque, claro, yo a veces dimensiono cómo circula la información hoy. Y es a una velocidad de la luz. Y no voy tan lejos, digo. En mi infancia, en mi pueblo, un pueblo pequeño, carreras, el cine, yo alcancé a vivir de chico en la época de oro del cine, donde el cine en mi pueblo se llenaba, se quedaba, si uno no sacaba la entrada antes, se quedaba fuera. ¿Y qué era? ¿Lo hacían los fines de semana? ¿Era una vez a la semana? Fines de semana. Viernes, sábado, domingo, matiné. Yo me veía todas. Iba todos los días porque me había hecho así amigo, era cumpa del dueño. ¿Y qué edad hoy tenías? Yo tengo el recuerdo de, a ver, no sé, 8 o 9 años haber ido con mi familia al cine. Digo, era la salida en el pueblo. Y recuerdo esto, en los inviernos, la hilera de Zulkis, uno salía con unas heladas bárbaras, frío, y la hilera de Zulkis estacionados, y tengo esta imagen. ¿En algún alambrado? Esta imagen felinesca. Eso fue mi conexión con Fellini, que él en sus películas mostraba cosas que tenían que ver con lo que yo vivía a diario. Bueno, la famosa frase Merde viene precisamente de que cuantos más caballos había afuera del teatro. Del teatro. Claro, del teatro era porque había mucha gente. Así se dice, claro. Bueno, la bosta era la Merde, entonces... La suerte. Mucha gente, sinónimo de público, digamos. Salvador, y otro gran disparador, creo que de los que estamos aquí en todos, tuvo esa influencia, y me parece que en vos también, fue Guerrero Martínez, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, el cine por un lado y la radio con Guerrero Martínez por el otro. Yo tuve un primo, tengo muchos primos, primos hermanos, uno, tres que eran más grandes, ¿no? Entonces uno siempre es así como el... De chico va siguiendo a los más grandes. Sí, seguro. Y uno de ellos tenía un taller de chapa y pintura. Entonces, nada, en los veranos, yo iba a ayudar a perder el tiempo. Siempre hay anécdota en los talleres y siempre hay un asado. Sí, sí, y almanaque con chicas desnudas. Sí, sí, sí. ¡Apa! Te calé al bueno. Pero es un mundo, claro, claro, sin duda, es un mundo así como festivo también. Digo porque esto del humor, engancho con lo del humor, el humor está instalado en cualquier lugar de la cultura. Claro. Digo, en los talleres mecánicos, en las panaderías, la gente que tiene un oficio y donde hay varias personas, fluye siempre, siempre un chiste, una cargada, una... Pero hasta en los velorios, que uno dice, bueno, en principio y fin de vida, ¿no? Hasta allí siempre hay algo dentro de lo triste, anecdótico. Es que yo creo que es una forma, en un punto, ¿no? En una lectura posible, es, bueno, la única certeza con la que nacemos es que nos vamos a tener que ir un día. Y eso nos angustia. Está siempre presente. Sí, por allí, otro punto bastante trágico podría ser, que es en los médicos cuando operan o cuando se encuentran, bueno, con situaciones muy, muy tremendas, y ellos mismos, viste, que se ríen de sí mismos, o hay una forma, entiendo yo, de dispararle, ¿no? Hay algo de exorcizar la cosa, de decir, bueno, a ver... Y decime una cosa, allí en tu pueblo, en carreras, además del cine, ¿tu papá era talabartero? ¿Talabartero? Sí, 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 de oficio de talabartería. ¿Y talabartero del pueblo? Sí, cuando en realidad era un oficio en auge, porque había, todo era fuerza de caballo, ¿no? La producción agrícola y ganadera, todo era fuerza de caballo. Entonces, se necesitaba alguien que trabaje las monturas, las riendas, los arneses, ¿no? Sí, 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 para tal vez alguien muy de la ciudad, los caballos, y fundamentalmente los que eran los percherones, se llamaban esos caballos grandotes, que eran los que más reemplazaban al tractor, tenían lo que Salvador y Salarnés, que eran como unas pecheras para poder de allí sujetar las riendas, y bueno, toda la cuestión que los hombres de campo hacían, ¿no? Claro, y que desaparece, porque, nada, con el advenimiento, revolución industrial ya avanzada, vino la máquina, y bueno, el progreso es eso, ¿no? Y tu familia inicial, tu papá talabartero, tu mamá, ama de casa, ¿tenés hermanos? Tengo una hermana, y ama de casa mi mamá, pero trabajaba en el negocio, entonces, es como que estas dos cosas, ¿no? Exacto. Digo, pienso en esto del lugar que hoy hay... ¿Y de dónde te surge todo esto? Bueno, Salvador, no solamente, ese ya vamos a llegar al serrucho, yo sé que usted está pendiente de eso, es mucho más que un serrucho. Actor, empezó como... No sé si empezaste como clon o clon fue después, no lo sé, eso nos lo contamos. En realidad, el clon o el payaso es una técnica que se trabaja dentro de lo actoral, digamos. Es como decirte una especialidad en una medicina, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos actores que han hecho clon, saben la técnica, pero se dedican a otra cosa, les mueve más lo dramático, esas cosas, ¿no? ¿Y vos llegaste a Rosario con la meta de ser locutor? En realidad, siempre tuve contacto con Rosario, porque en los pueblos cercanos, a una gran distancia, Rosario tiene mucha influencia, ¿no? Claro. Desde lo comercial a lo cultural. De modo que yo ya tenía un contacto con Rosario, pero después de dar varias vueltas, varias... ¿Por ejemplo? ¿Podés girar en la silla? Podemos hacer un giro. Y llegaste acá. Y llegamos. Sí, leo en el diario que se abría la carrera de locutores. Es algo que yo siempre... Más o menos en la misma época tuya, Marcos, ¿80 y uno? En el 82. En el 82. Sí, yo llegué en el 81. En realidad no hice la carrera de locutores, sino que estuve un curso con Quique Pesoy y Laura Mora. Claro. Yo ya venía de trabajar en el... Ya trabajaba. Ponete de pies, dice la chica. Con el teatro pasó lo mismo. Yo tengo una formación de talleres, de profesores, como era antes. Y en esos años se forma la Escuela Nacional de Teatro, que ahora creo que es provincial. No sé, pero... Están en esa lucha, me parece, ¿no? No, no. ¿Ya lo son? Creo que sí, que es provincial. Y bueno, nada, ya entonces hubo una formación ya académica, ¿no? Y con la locución pasó un poco lo mismo. ¿Pero te recibiste de locutor? Sí, primera camada de locutor. No, no lo demuestro, ¿no es cierto? Porque... A ver, tirale, tirale así. A ver, la de Marquito. Marcos, ¿cuánto hiciste vos? La de Fellini. No quiero competir, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor. Atentí. No hay final, no hay principio. Es solo la infinita pasión de la vida. Todo arte es auto... ¿Ves? No. Aguante, Marco. Aguante, Marco. Lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Aguante, Marco. Un cómico hace cosas raras. Un buen comediante hace cosas divertidas. ¿Te gustó eso? No vas a terquita. Decime, y en... Porque vamos un poquito de nuevo para atrás. Sí, cuenta que con la locución sí vamos a morir. Sí, sí, sí. Así empecé. Así empecé. Y después equivocándome, todos se reían, dije, ah, bueno. Esta es la mía. Esta es la mía. ¿Te formaste en tu pueblo? ¿Escuela primaria, secundaria? Escuela pública, rabiosa. Sí, sí. No había otra opción, por otro lado. Y tengo los mejores recuerdos de mi pasar por la escuela. No sé si las maestras, pero... Pero a ver, eras el chico que se destacaba justamente por, bueno, encontrarle una vuelta humorística a la cosa, por actuar, por cantar, ¿o no? Yo, me parece que estaba en el montón, como que me gusta estar en ese lugar también, ¿no? Lo disimulas bastante bien. No, porque a veces el humorista, generalmente los humoristas tienen una personalidad más bien introvertida. No tan... Bueno. Cuando están solos, o cuando están con su familia, que se transforman en el escenario, ¿no? Sí, sí. Yo creo que yo tengo algo de eso, ¿eh? No me sobra nada en decir soy el alma de la fiesta, ¿eh? Nada, estoy, tengo mi mundo y tengo, no sé, como disfruto del silencio. Yo, estoy conmigo, digo, está asociado la comicidad o el humor con que el tipo todo el tiempo tiene que estar haciendo chistes. Y acá... De Fontana Rosa decía un poco eso. A veces me hacen nota y están esperando el chiste y el chiste no sale, ¿no? Bueno, Olmedo también creo que decía eso, ¿no? Ese no sale. Que en la vida privada era un tipo tranqui. Sí, sí, sí. Y bueno, qué sé yo, son formas, ¿no? Y decime una cosa, Salvador, ¿de dónde te viene, no ya el tema del humor, sino esto de los instrumentos que después los vamos a ir mostrando, los vamos a escuchar y demás? ¿Qué, qué, qué, qué te tocó? Yo, en realidad no lo sé, o sea, es que es buena pregunta. Me he puesto a pensar, ¿eh? Porque es la pregunta obligada en las notas. Digo, ¿cómo se te dio a vos por esto? Y de verdad que no lo sé, porque yo siento que todo lo que es artístico tiene mucho de intuición, de contemplación, de meterse con uno, de trabajar con las angustias, los placeres, con el deseo. Digo, meterse con el mundo de uno. Así que con los años yo lo asocio, tengo así como un volver todo el tiempo a lo lúdico, a momentos de mi infancia en el que, qué sé yo, en el negocio ahí con mi viejo, estaba siempre la posibilidad, sobre todo los días de lluvia, que uno tenía que estar mucho adentro, de jugar mucho, mucho con objetos, con herramientas, con... Crearte tu propio mundo. Sí, 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 yo creo que siempre vuelvo un poco a esa instancia y descubro o me gusta leer que en el público, que yo también me lo pregunto, ¿por qué genera como una atracción y una seducción muy particular lo que yo hago? Y yo creo que tiene que ver con esa conexión, porque... O sea, llegas al mundo nuestro de juego, al mundo de... Estamos ahí haciendo vibrar una cuerda que todos tienen. Todos fuimos niños. Seguro. Y después, digo, la vida, la cultura, que nosotros mismos creamos, viene lo solemne, lo rígido, viene lo que se debe ser, papá, papá. Entonces yo creo que pasa por ahí un poco mi propuesta y por suerte, bueno, logro algo que me vuelve y me retroalimenta. Ahora te voy a agarrar. ¿Cuál fue tu primera vez con los instrumentos? Con los instrumentos, no. Tampoco lo sé. ¿Un día empezaste tus obras o armaste obras para ellos o no? ¿Cómo fue? No, no, siempre me gustó esto de construir y demás. Tengo, digo, empecé música yo en una banda infantil que armó Augusto Rossetti, un italiano que armó familia acá como miles, como mis abuelos. Y se instaló en carreras y era músico de casamientos, tocaba el violín en la iglesia y que ya también eso era un mundo. Claro, hermoso. Era mi gran atracción de ir a la iglesia, más que los santos. Claro. Para escuchar el violín. Escuchar el violín. Y a María, María Tolzá, una mujer que tocaba el armonio y cantaba como lírico. Y eso en un pueblo donde lo máximo que había era la radio, para mí era sublime. Claro. Como que... Más o menos, ¿cuántas personas habitaban tu pueblo? En 2000. 2000, claro, claro, se conocían todos. Sí, es un pueblo muy pequeño, con códigos muy pueblerinos, universales, ¿no? Claro. Pero había una veta artística en vos porque, por decirlo, que puede parecer algo aburrido. Una cantante lírica en una iglesia y un violín, a vos te seducís mucho, ¿no? Esa cuerda interior, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que hay un terreno ahí en cada uno que, bueno, que es lo que nos dispara. Alguien es un gran deportista y practica deporte. Yo veo, tengo amigos que, yo eso no lo puedo entender. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿No es cierto? Porque... Y se nota. En tu caso, el plaquete. No es cierto. Pero bueno, así es. Vamos a un pequeño corte comercial. Dale, como locutor, decís, y ya volvemos. A ver, dale, dale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la cámara? Ahí, ahí, mirá. ¿Está? Sí. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Oh! ¡Está muy bien! Ahí está la saña. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Fuimos pioneros en siembra directa. En dosificador neumáticos por soplado, con ese espíritu pionero. Les presentamos la nueva Bertini, autotrailer exclusivo. Más segura para trabajar, más segura para transportar. Autotrailer exclusivo. www.bertini.com.ar Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Río Bamba 1075, Rosario. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Sos de Sanidad, tu obra social es OPSA, es decir, Sanidad. Porque es nacional, sindical y solidaria. Te brindan los mejores cuidados para prevenir y recuperar tu salud y la de tu familia. Sanidad es solidaridad. Joyería España, las marcas más destacadas. Siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Cosas de Mujeres. Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres. San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzola, el Gordo Troilo, Mariano Mores, el Adia, los Homero y muchos más, se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones, 0341-156-1879-93. Mail, grandemariaherminia, arroba gmail.com. Te presentamos el nuevo rosario.gov.ar. Ahora es más accesible, porque se adapta a cualquier dispositivo móvil. El contenido está dividido en tres secciones, gobierno, ciudad y servicios. Así encontrás lo que quieras, a no más de dos clics de distancia. En esta nueva versión, integramos a cada tema trámites, mapas, servicios, agendas, noticias, redes sociales, imágenes y videos. Ahora te invitamos a que conozcas y descubras el nuevo rosario.gov.ar desde el dispositivo que quieras. Bueno, muy bien y seguimos acá con el amigo Salvador Trapani, conociéndolo un poquitito más. La pregunta que daste cuando viniste a estudiar locución aquí y después te zambulliste al teatro. Claro, en esos mismos años empecé a estudiar con Mirko Buchin, maestro. Sí, sí, sí. Mi cariño de siempre. Sí, sí, ha estado acá. Tuve mucha suerte. Yo siento que los maestros que a uno lo marcan y que te dan herramientas es así, fortuna. Claro. Empecé con alguien realmente apasionado, grandioso, generoso en trabajar y en darte herramientas para el teatro. Así que ahí descubrí un mundo, como decir, de posibilidades. Pude medirme, pude... Bueno, vos comentabas antes, Marco, esto de que el cómico, que la extroversión, que... El teatro tiene que ver con meterse con uno, con las... Básicamente con... No solo con las posibilidades, básicamente con las imposibilidades, con los temores, con los... Y el hecho de convertirte en otra persona, claro. Estás haciendo de otro que no somos. Y tal vez eso a veces te permite romper la barrera de sentir el ridículo, tal vez en meterte en otro personaje. Eso trabaja un actor, básicamente. Ponerse en la piel de otros personajes y, bueno, la exposición, por decirlo. Yo creo que hay una palabra que es... Bueno, uno se sube ahí y no literalmente a veces, pero está... Bueno, yo recuerdo... Y desnudo. Fíjate una cosa. Hay que hacer. Un queridísimo profesor de periodismo nos decía que la mejor manera cuando uno quería interpretar una situación era meterse en la figura, era el rincón de un cuarto, ¿no? Y desde ahí mirar todos los personajes para poder después narrar, contar. Ajá. En otro aspecto, pero también se emparenta, ¿no? Claro, claro. ¿A dónde la conociste, Elena? Elena Guillén, que es su compañera, su esposa, no sé. Del profesorado, nos conocíamos de antes, pero el profesorado de expresión corporal, que también se formó en esos años. Y bueno, nada, armamos. Y del teatro también, desde el mundo ahí. Rosario es pequeño, en Buenos Aires también. En esos ámbitos. Las grandes urbes uno descubre que también, como decir, la gente que se maneja en lo artístico ya es un mundo más pequeño dentro de lo que es Rosario. Y después los de la danza, los de... Claro, claro. Nos conocemos. En los medios creo que pasa con las profesiones en general. Seguro. ¿Y Juan y Augusto llegaron enseguida? Sí, relativamente, sí, sí. ¿Músicos ambos? Sí, músicos. Estudian música, tienen una gran intuición. Y lo que me tranquiliza es que tienen una cabeza abierta, tocan de todo. Hacen piano los dos, guitarra, pero digo, todas las formas de la música. Y eso a mí me parece maravilloso. Como que es una tranquilidad porque en el arte los prejuicios, en todo yo creo, te limitan. Te hacen perder cosas. Y si te digo Iván Blascovich, ¿qué te estoy diciendo? En principio un amigo, un gran amigo. Y mi admiración por su trabajo. Un gran luthier, ¿no? Si lo podemos definir así. Un gran luthier. Sí, 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 un gran constructor y muy generoso ha sido con mi trabajo también. Se fue dando junto ahí una cosa de trabajo y de amistad. Decime, ¿vos vivís acá en Ibarro Lucea? En Baigorria. En Baigorria, por acá. Estamos ahí hace unos cuantos años. Y ahí también tenés tu lugar en el mundo y tu lugar de fabricación porque, bueno, tus instrumentos que ahora vamos a conocer, por más que no son enormes, pero, bueno, debes tener una especie de, no sé, carpintería o algo. Un taller, sí, 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 sí. Un taller como de, puede tener, bueno, evidentemente un luthier. Tengo mi banco de carpinteros, herramientas, sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Te voy a invitar a que te acomodes allá al lado de Mariano. ¿Cómo no? Porque esta vez les voy contando, lo vamos a hacer distinto el pasaje. Lo vamos a hacer con el invitado, ¿eh? Así que si querés, apropicuate. ¿Cómo no? Porque hoy nos invita a quién, Marcos. Salvador Trapani aborda diferentes formas estéticas del teatro, radioteatro de 1984. En el 88 incorpora la técnica del clown. En diciembre funda junto a Elena Guillén el grupo de teatro Los Estrellados. Autor de las obras teatrales Teddy Boldo, Contra Viento y Marea, la banda con Caramelino y Budineta. Profesor nacional de expresión corporal, locutor. Se formó, como él decía, con Mirko Buccino, Roberto Campos, Sergio D'Angelo, Mario Vidoletti, etcétera, etcétera, etcétera. Un artista integral, ¿podemos decir? Así es. Como el arroz, integral. Bueno, y largamos nomás. Muy grande, Marquito. ¿Viste? Habla caminando. ¿Viste? Lea caminando. Eso yo ni quieto. Hasta puedo comer chicles. Por eso es Marquito. Vamos. Viditay, ya me voy de los pagos del Tucumán. En el aconquija viene clareando, Viditay, nunca te voy a olvidar. En el aconquija viene clareando, Viditay, nunca te voy a olvidar. Viditay, viditay, triste está, suspirando mi corazón. Y con el pañuelo te voy diciendo, Viditay, paloma, Dios, adiós. ¡Buenísimo! ¡Uh! Tuve todo, no importa. Nunca hubiese pensado que un serrucho me iba a acompañar en mi vida. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, es el famoso serrucho. Vamos mostrando. Serrucho musical. Sí, sí, sí. Con una... ¿Es un serrucho? ¿O no? Sí, sí. En este caso, este yo lo conseguí en un anticuario que estaba con un estuche de madera y este arco. ¿También el serrucho ya estaba así? No. De modo que esto era de alguien que... ¿El arco venía aparte o no? El arco, no, no. En un estuche así, solo sin encerrar el arco. Que precisamente este lo hizo, lo encerdó Iván Dachovic. Y así, de modo que esto ha sido de alguien que tocaba el serrucho. Sí, sí. Tuvo un auge el serrucho de las orquestas de los años 40, del año 30. El jazz mucho incorporó esto. Está con la tabla de lavar, ¿no? Sí, sí, sí. El jazz lo incorporaba mucho y las orquestas de tango en la Argentina también. Canaro tiene... Yo escuché discos donde participa. Bueno, si tenemos oportunidad de grabar otro disco de tango, te vamos a invitar. Pero con mucho gusto. Con el serrucho. Sí, sí, sí. Tiemblen mis compañeros. Y agua. Tiene mala fama el serrucho. Sí, tiene mala fama. De corta piso. Vos lo honrás. Bueno, y ahí tenemos una guitarra especial. Ah, la Bacharra. Bacharra. Sí, esta es la Bacharra. ¿La presentamos? Dale, la presentamos. Vos movete con tranquilidad. Cómo no. La Bacharra. Ahí está. ¿Con cuerdas de guitarra? Esta tiene... Sí, está hecho con... Es mitad de guitarra y mitad de bacha de acero inoxidable. Claro, por eso la Bacharra. Entonces la Bacharra. Sí, sí, sí. Y... Y adentro nomás. Tiene estructura de electroacústica. Claro. Quisiera ver, Mariano, si estenta se la banca con esta. Lo desafiamos. A Marcelo. A Marcelo. Para mí se van a lavar las manos. Cuidado. Estenta yo creo que puede llegar a tocar lo que se le cruce. ¿Qué hacemos? Lo que ustedes quieran. ¿Vamos con la milonga mañana? Bueno, vamos a hacer una milonga. Sí. Que es una historia de amor entre un chef y una chefa. ¡Epa! José y... Y... Josefa. Carola. Ah, qué rachón. Para que no rompan... Siempre entra. Sí, sí. Una historia de amor entre José y Carola. Estaban perdidamente enamorados. Y José, entre aceite para fritar y agua para las pastas, le escribía versos de amor. Quisiera ser vaporera para darte un hervorcito, quisiera ser vaporera para darte un hervorcito y salpimentarte a gusto para probarte el gustito. Quisiera ser vaporera para darte un hervorcito, quisiera ser vaporera para darte un hervorcito. Y después tener que tirarte. Esta milonga, mi amor, de las artes culinarias. Esta milonga, mi amor, para vos no tengas duda, si no puedo cocinarte lo mismo te como cruda. Que tú fueras microondas Y yo un manjar congelado Que tú fueras microondas Y yo un manjar congelado Tres segundos dentro tuyo Y mi manjar entibiara Que yo fuera un colador De acero inolvidable Que yo fuera un colador De acero inolvidable Me tirarás el video Como no voy a recordarte Esta milonga, mi amor De las artes culinarias Esta milonga, mi amor Para vos no tengas duda Si no puedo cocinarte Lo mismo te como cruz No voy a recordarte No voy a recordarte No voy a recordarte No voy a recordarte ¡Bravísimo! Muchas gracias ¡Bravísimo! ¡Qué buen dúo, eh! ¡Qué contrapunto! Uruguay y la pampa húmeda argentina ¡Ay, buenísimo! Bueno, te veo muy entusiasmado con la guitarra de pie No sé, vos querés seguir con algo Estamos Ahora estaba Ahí armando algo nuevo De paso le contamos No sé en qué cámara estoy Estás en la sede, ¿no? Estamos los sábados de octubre Los sábados de octubre Sábados 22.15 La sede Café Concert Entre Río y San Lorenzo Entre Río y San Lorenzo Rosario Porque, bueno, llegamos Un show espectacular Pero, ojo, no lo digo Porque esté aquí Salvador Todo el mundo Que se referencia a él Porque hace algo Que ahora después Te voy a preguntar Su humor interactúa mucho Con quien los estamos escuchando Y demás Y eso entonces Te da un valor agregado Fantástico Porque no hay show igual Depende de quienes Vayamos a verte ¿Es así? Sí, sí, sí Tiene esa impronta Que a mí me gusta mucho Y que me asusta un poco Siempre Pero es ¿Y te pasó de tener Un agrio ahí En que lo buscás Lo buscás Y no lo encontrás? Sí Yo, en realidad No Disfruto mucho Del desafío Digo El clown El payaso Como técnica Trabaja sin esa pared Claro No trabaja internamente En el escenario Por eso se habla De derribar La cuarta pared Son cuatro paredes Con el público Uno abre el juego Entonces Ese es el desafío Que a mí me moviliza Bueno Como salir Como un partido Hay que salir a la cancha ¿Por qué? Porque la gente Digo Se juntan Los amigos A jugar al fútbol Digo Porque siempre está La posibilidad De Precisamente De jugar Claro Yo creo que la palabra Es fundante Ahí está Se juega al fútbol Se juega al rugby Es un juego Y yo creo que eso Es lo que moviliza ¿No? Esa inquietud De ver ¿Qué va a pasar? A ver si yo voy a hacer La jugada genial Y voy a hacer un gol Digo Con semejante nombre Tenés una responsabilidad Nene Salvador Bueno Bueno Y yo te interrumpí Cuando nos contabas algo Eh Perdón ¿Acerca de qué? Que estabas en el nuevo espectáculo Estoy 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 ahora En etapa de componer cosas Armando otros instrumentos De hecho En la sede Que es un formato De café con ser Estoy Poniendo Cada sábado Algún instrumento Distinto Como decir De lo que venía Trabajando ¿No? Con campanas Cerrucho Con caracolas Y sorbetes ¿No? Y demás Entonces Eso Eso también Me Me mueve a A Con el sorbetes Jugas mucho con el público Me parece ¿No? Sí, sí, sí Ese es un juego muy divertido Muy simple Sí, sí Y que El público Que rompe totalmente esa cuarta pared La rompe totalmente ¿No? Sí Y es maravilloso Porque En esto Yo trabajo Prácticamente En cualquier ámbito Ya ¿No? Digo Esto de teatro Fiesta privada Fiesta privada Fiesta privada Y eso Recordaba Hay fiestas Donde Son ambientes Muy solemnes De personal Así Gente Jerárquica Hay algo ahí Que Que genera Tensión Sí Es un ambiente Solemne Sí Entonces bueno Mi propuesta No sé Me fui haciendo A ese Al oficio Fue una prueba Bastante Ardua Para ver si Afejaban la corbata Claro Claro porque Es una propuesta Compleja en un punto Digo Que es lo que me gusta Ese desafío ¿No? Pero bueno Hubo momentos En que no No la tenía Así como Tan clara Digo ¿Sabes una cosa Marco? Siento que estamos En una mesa examinadora Y está el alumno Ahí de pie Sí Nunca tuve De pie Sí Yo me ¿Estudió? Sí Bueno esa parte No No me la acuerdo Bien No me la acuerdo Polilla 8 No no La estudié La estudié La estudié Pero No no ¿Qué le parece Si viene en marzo? ¿Vos sos de pasillo Como yo Que estoy en el pasillo? Pasillo Bueno Si no Escolta de sardientes Durante toda la primaria Escúcheme Si no se la quiere llevar A ver Improvise algo A ver si puedo rever No sé Que podemos hacer ¿Eh? Que podemos hacer 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 Ese es todo mi punteo, ¿eh? Juan Lapu... Bueno, zafó, zafó, zafó de marzo. Bueno, vamos, ¿eh? ¡Apa! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, espero que ustedes lo estén pasando tan bien. ¿Qué me dice Liliana por allá? Tanda, tanda, tanda. Que hay una tanda. ¡Ufa! Tanda, oye. Vamos, una tanda. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. SONO Informática y Audio Profesional. Notebook, impresoras. SONO, proyectores de TV, video. SONO, Urquiza 1155. Web. SONO-DELMEDIOSTOR.COM SUPAR Rosario, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. SONO, trabajando por la familia portuaria. César Aibar, Conducción. Te presentamos el nuevo rosario.gov.ar. Ahora es más accesible porque se adapta a cualquier dispositivo móvil. El contenido está dividido en tres secciones, gobierno, ciudad y servicios. Así encontrás lo que quieras a no más de dos clics de distancia. En esta nueva versión, integramos a cada tema trámites, mapas, servicios, agendas, noticias, redes sociales, imágenes y videos. Ahora te invitamos a que conozcas y descubras el nuevo rosario.gov.ar desde el dispositivo que quieras. Sindicato del personal embarcado de dragado y balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Moreno 1981. Guau Peluquería, turnos 153-750-347. San Lorenzo 1076, local 8. Sindicato del personal de obras sanitarias Rosario. San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario. Y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos, Como Viejos Conocidos. Un grupo musical donde Piazzola, el Gordo Troilo, Mariano Mores, el Adia, los Homero y muchos más, se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como Viejos Conocidos. Para contrataciones, 0341-156-18-7993. Mail, grandemariaherminia.gmail.com Vicentín, una empresa comprometida con la producción. Vicentín, junto a los hombres y mujeres que producen nuestra cultura. Bueno, en medio de este escenario hermoso musical, les debo decir que me viste, si supieras vida mía, viste que ahora lo dije bien, esto hermoso, una casaca preciosa con sus transparencias, de tramando. Ah, y también les tengo que mostrar estos aretes, al igual que... Ah, no puedo mostrar las manos porque estuve haciendo lo que no sé, miren, horribles. Estuve pintando, qué sé yo, así que pulsera, nada más. Bueno, y hacerme un primer plano, pero no te la tomes tan a serio, porque el doctor Soca dice que mi carita está fantástica. ¿Ustedes creen que está fantástica? A él y a Mariana. ¿Saben? ¿Pero saben lo que me costó estas arrugas? No es cuestión que me las vengan a disimular. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Seguimos acá con los muchachos. ¿Qué es eso que tenemos ahí ahora? Bueno, acá tenemos... Este es el charangüí. Para tomar mate. Sí, se podría, ¿no es cierto? Porque yo me quedé sin yerba. Bueno, este es el charangüí, estructura de charango, afinación de charango. Bueno, y vamos a hacer... ¿Cómo es algo serio? No, la afinación del charango. Hicimos hasta ahora. Nos ponemos serio. Nos ponemos serio. La afinación es... La primera es mi, la segunda es la, la del medio es mi, do y sol. Está bien. Yo la tengo anotada porque... ¿Cómo lográs que se suene como un charango? Eso que quería decir. Siendo que no hay ninguna mulita dando vuelta. Claro. Bueno, lo de la mulita no hay dando vuelta porque hubo una invasión de arponeros japoneses en el noroeste. Y se casaron todas las mulitas. ¿Sí? Sí, para construir los charangos Yamaha. Y bueno, por eso nosotros nos pusimos a trabajar en esto. Dice que los japoneses eran de dedo ancho. De dedo ancho. No, no se puede con esto. Sí, no sé. Claro, yo me... El mundo de la lutería, todo te puedo decir, pero... Mulita nunca. No, mulita no. No, no podemos. Es más ecológico. Es más ecológico. Dejemos tranquilos esos bichitos. Así que nosotros, sí, es más fácil cazar una lata de hierba que una mulita, ¿no es cierto? Así que bueno, esto tiene afinación de charango. Sí, sí. Ah, pero bueno, con Iván en la lutería hemos trabajado este mango y tiene las medidas de un charango, ¿no? Los trastes. Y bueno... Con el perdón de la palabra. Sí, sí. Que está hecho para el traste, precisamente. Bueno, ¿y qué iban a hacer? Vamos a hacer un paseíto así como de música del altiplano. ¡Gracias! 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 Convenio, podríamos sumar palmas, ¿no es cierto? Ahí va. A ver cómo estamos ahí, ¿eh? Con letra, perdón, ¿eh? Con letra, ¿qué teníamos? De lejos he venido para buscarte Vamos a caminar, Cholita linda Vamos a caminar, Cholita linda Vamos a caminar, Cholita linda No sé tu dirección, no tengo tu calle Pero lo mismo, Cholita, vengo a buscarte ¡Gracias! 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 No tiren la guitarra, no tiren el charango ¡Gracias! 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 Bueno, esto es para que vean sus maestros que ha aprendido artesénico a cantar, a bailar ¡Ah! Así es Bueno, ya está, ¿no? No tengo que volver en marzo No tengo que volver en marzo María Herminia me quería aplazar, ¿eh? A marzo me quería aplazar A marzo, tremendo Ni siquiera te di la oportunidad de diciembre Bueno, y si no, yo le invito a que de una oportunidad para no irme a marzo sería ir un sábado a la sede, que está invitada Sí, ahí estaré Ahí estaré Con unos buenos comestibles, unos buenos bebestibles ¡Me quiere coimear, no! No, ¿cierto? Y ve un show de primer nivel De verdad De unos amigos que lo hacen, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar Así que bueno, no, va a ser un gusto si van Salvador, nos están marcando que nos quedan cuatro minutitos o cinco La verdad que ha sido un deleite Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Por tu arte, por lo que venís haciendo Y la última parte, no para ponernos serios, ni muchísimo menos Pero, ¿qué proyectos tenés en un breve tiempo o a largo plazo? Vengo trabajando otros instrumentos nuevos Entre los cuales esta, la bacharra es relativamente nueva Estoy trabajando un gran xilofón con otro gran luthier amigo Alejandro Colovini, que es constructor de marimbas Y también... Anota otro nombre para invitar Sí, son oficios muy bonitos, ¿no? Claro, claro Los de luthier, porque es toda la investigación ¿Luthier son grandes músicos? ¿O no? No, digamos, no necesariamente No, no, no Pero para lograr que el instrumento esté afinado Pero hay una, sin duda, que hay una conexión directa y profunda, ¿no? Que tiene que ver, pero... Bueno, en este caso sí, Colovini Bueno, Brascoy también toca violín Colovini es profesor de guitarra Digo, sí, sí, son músicos Pero no necesariamente Claro Hay luthiers que no saben música Construyen Así que con él hicimos un instrumento Que ya saldrá en su momento también De la familia de las marimbas, de los xilofones Pero lo que tengo así más ganas de hacer Más que un espectáculo nuevo Es armar una banda con músicos Armar un trío Y con todos sus instrumentos ¡Qué lindo! Y con el toque de los instrumentos informales ¡Qué lindo! Mariano, prendete así Y sabemos que por la calidad y la calidez De nuestro entrevistado A usted le ha gustado este programa Así que lo esperamos el próximo domingo A las 18.30 18.30, bien lo dije Hasta entonces, gracias Gracias a todos, a mis compañeros y a todos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!